¡Hola amigos de YouTube! ¿Cómo están? Recuerden que ya pueden suscribirse a nuestro nuevo canal llamado Conspiraciones Universales. Les voy a estar dejando el link de este canal en la descripción del vídeo y también en un comentario fijado. Recuerden que la suscripción es totalmente gratis. Además de que estamos subiendo contenido totalmente nuevo a este canal, totalmente diferente a los de nuestros dos canales principales. Así que ¿qué esperan? Por favor suscríbanse y por favor dejen su me gusta, dejen su like. Además activen la campana de notificaciones para no perderse ningún vídeo nuevo. Recuerden suscríbanse a Conspiraciones Universales. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.